Música Gastón se queda arriba del colectivo que no se va a bajar Los que si se van a bajar son los chicos porque hemos llegado al marco de la cachuera Vamos a hacer la visita al Museo Juan Sichoski Y definitivamente en este contexto los chicos van a aprender un montón De todo lo que es el proceso y todo lo que es la historia básicamente de la yerba Matiamanda Visita el Museo Juan Sichoski con los chicos del Volp 93 Gracias por ver el video Música 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 vamos a dar cuenta, vamos a dar testimonio de lo que es la impronta de la radio escolar en el Vol 93 Mirá Y bueno, queríamos informarle a todos nuestros oyentes que justamente estamos saliendo para la radio para Canal 12, perdón y bueno, queríamos comentarle que es algo muy lindo que más gente se pueda sumar a nuestra emisión que es la 89.9 José, José, ¿algo? Y bueno, como le estaba contando a Federico estamos saliendo en Canal 12 con el amigo Federico que aparte de Canal 12 es una de las emisoras de TV más grandes que hay en la provincia de Misiones así que 89.9, la voz con el 3 japonés se pueden sumar tiene muy buen alcance así que si quieren escucharme, ya saben vamos a estar haciendo programas solemos hacerlo de 7 y media por ahí hasta 10 por ahí también pueden comunicarse a nosotros al 3758-4304-80 repito, 3758-4304-80 o también el 41887 repito, 3758-41887 si nos quieren mandar su mensaje de apoyo saludo, si quieren alguna noticia pueden mandarlo en la Ibrahama un saludo de parte de nosotros dos José FM 89.9, la voz joven de 3 japonés un saludo grande para todos los que nos están escuchando muchas gracias Canal 12 por venir y espero que nos escuchen bueno, que tal, buen día yo soy Federico, acá estoy con José hola, buenos días, acá estoy con José con el amigo Federico como nos estaba diciendo y bueno, hoy le vamos a contar un poco de la radio FM 89.9 la voz joven de 3 japonés sí, que es un hermoso programa que estamos haciendo bueno, ahora por ahí dejamos un poco pero antes, antes de las vacaciones hacíamos todos los martes y los jueves, ¿no es cierto? y era muy lindo y vamos a seguir haciendo ahora empezamos de vuelta las clases y venimos de 7 y media a 8, 10, por ahí hasta la hora que nos quedemos y la gente también es muy linda porque nos apoya por ahí nos manda muchos mensajes muchos saludos para la gente muchas distracciones para la gente, ¿no es cierto? sí, sí, como nos estaba contando y encima leemos las noticias el reporte de tiempo todos los mensajes que nos mandan y bueno, y así sí, es muy lindo saber que, por ejemplo poniendo, qué sé yo alguien que te manda un mensaje o una música le podés alegrar la tarde a alguien o cosas así también es muy lindo ahora queremos ver si podemos empezar con un proyecto de también hacerlo en vivo más en YouTube así, más gente de otros países o de otras provincias también se pueden comunicar con nosotros mandarnos mensajes y que sea así más dinámico entre todo el público que nos oye ¿algo más? no yo quiero mandar un saludo para mi abuela que seguramente nos va a estar viendo un saludo, Baba vos, José y bueno, y un saludo para mi mamá, para mi papá y para toda la gente que nos está viendo también, sí, claro para mi mamá, para mi papá para mi familia para mis tíos para mis tías para mis abuelos para todo el mundo y bueno, creo que eso es todo muchas gracias por la entrevista a Canal 12 bueno, seguimos con recorrido en el espacio estamos acá en el marco del puente de este canal artificial justamente que desplaza el agua luego que haya pasado por la turbina y es momento de presentar Antonella quien es Antonella una futura guía de turismo ¿por qué digo futura guía de turismo? porque le queda nada ya ha rendido todas las materias tiene los externos finales es de Tres Capones es oriunda de Tres Capones nacida en la Chaca justamente y ha estudiado en la Universidad Nacional de Misiones para contarnos que toda la perspectiva toda la perspectiva turística de Tres Capones y todo el atractivo que tiene que realmente es una localidad realmente muy, pero muy bella con mucha historia que vamos a conocer acá Antonella nuestra guía en Tres Capones mira Hola, muy buenos días me presento soy Antonella Pesuc estoy guiando el tema del turismo entre Tres Capones estamos haciendo el tema primero el tema religioso ahora, por ejemplo acá atrás tenemos la iglesia ortodosa gran parte la mayoría del pueblo asiste a esta iglesia también tenemos la iglesia ucraniana que también la mayoría también asiste al pueblo y tenemos también los templos evangélicos también que hay mucho la mayoría del pueblo asiste turísticamente tratamos vender y implementar el turismo religioso y el tema de la zona rural demostrar cómo es Tres Capones en el sentido cómo se vive el pueblo cómo es nuestro trabajo cómo vivir una zona de chacra cómo estar en contacto con los animales la hierba el trabajo del colono tratamos y el pueblo está creciendo cada año va creciendo más también cada año vamos recibiendo mucho turista al residuo turista también eso incrementa que el pueblo genere por ejemplo fuente de trabajo que los chicos traten estudiar y buscar carrera que antes de irse de Tres Japones se quede en la zona de Tres Japones implemente su negocio sus crecimientos y a futuro que el pueblo de Tres Japones prospere Tres Japones cuenta culturalmente muy rica en historia por ejemplo fue uno de los primeros lugares en plantación del té gracias de acá de que el señor Vladimir Natiu plantó el té toda Argentina tiene té acá nos encontramos en la iglesia ucraniana Santísima Trinidad es una de la iglesia de rito ucraniano y contiene una de las reliquias del santo San Josefat como puedo verlo es una de la iglesia muy linda en colores términos y todo otra oferta atractiva de turismo entre Japones es la vida del campo rural es lo atractivo que llama más la atención del pueblo cómo estar en contacto con la naturaleza con el campo cómo es la vida real del pueblo la mayoría de la gente que viene se impresiona y se lleva un hermoso recuerdo de nuestro pueblo o regalito o lo que sea una mandarina una fruta algo pero se lleva algo nuestro y se lo guarda muy bueno en el corazón es muy lindo musical gem todo el equipamiento de audio y sonido y un mundo de instrumentos el pan que vos querés está en panadería el corazón y también Gracias por ver el video.